No vayas a pensar que mi cariño te duraría toda la vida No vayas a pensar que mi cariño te duraría toda la vida Sé que sufrirías por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría Sé que sufrirías por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría Se fue contigo toda mi vida, todo el tesoro de mi juventud Se fue contigo toda mi vida, todo el tesoro de mi juventud Puedes buscarte otro cariño, sigue tu camino, no quiero verte Puedes buscarte otro cariño, sigue tu camino, no quiero verte Ahora, sigue tu camino, Cholito Ahora, baile ¡Ahora me pides que te vayas! Ahora me pides que te perdone, y de rodillas te da mi flora Ahora me pides que te perdone, y de rodillas te da mi flora Anda, anda vete, y de rodillas te da mi flora Para mí tú eres la venenosa Anda, vete, yola, no quiero verte Para mí tú eres la venenosa Aunque me vea rotar como el zapallito Aunque me vea rotar como el zapallito Pero no sabes decir, vente a mi ladito Que te perdone, y de rodillas te da mi flora ¡Ahora me pides que te perdone, yola, no quiero verte ¡Ahora me pides que te perdone, yola, no quiero verte! Gracias por ver el video